Vamos a esta noticia que es brutal. Dice, así compra voluntades Rodríguez Zapatero para defender el régimen de Maduro. Atención, esto ya son palabras mayores que el señor Zapatero esté comprando voluntades, según esta noticia, para defender una narcodictadura. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibo Petit. Buenas noches Meibo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá desde Nueva York. Bueno, cuéntanos, cuéntanos qué es esa última noticia, que Zapatero está comprando voluntades para intentar salvar al régimen Maduro. Y a cualquiera que se ponga por delante, pues directamente le ofrece el oro y el moro. Mira, se han hecho muchas denuncias desde México y desde Caracas, donde se señala que Rodríguez Zapatero, que se ha calificado a lo largo de muchos años por ser como el cancillero, el lobista del régimen venezolano, no solamente con Nicolás Maduro, sino también cuando Hugo Chávez estaba vivo y en el poder. Se ha manejado también una serie de acciones que han cambiado, si se quiere, la perspectiva del caso Venezuela a esta hora. Hubo declaraciones nuevas por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde se señalan que ellos van únicamente y exclusivamente a dedicarse al diálogo y al diálogo democrático. Y por ende, pues han señalado que tanto Lula da Silva como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con Gustavo Petro de Colombia, son los encargados de avanzar en ese proceso de negociación. Sorprendió también en Venezuela, Jesús, la información que fue suministrada por el mismo candidato y presuntamente electo presidente, el señor Edmundo González Urrutia, donde pide al régimen dialogar, un diálogo entre las partes y esto luego que se señalara de parte del Tribunal Supremo de Justicia que él había hecho una acción ilegal a no acatar la decisión, que había pedido que estuviese allá y también se critica por parte del régimen que no se hayan entregado las copias de las actas que están publicadas en Internet y donde se ve una amplia ventaja y una victoria de este señor González Urrutia. Se ha empezado a hablar de diálogo, de negociación de las partes y esto lleva a que mucha gente se esté preguntando si ha habido una acción directa entre los actores internacionales, tomando en cuenta que han sido los mismos Estados Unidos, inclusive Jesús hoy se planteó una declaración que coincide con todos estos planteamientos de Colombia, de Chile, de Perú y de otros países en el hecho de que tiene que hacerse todo en el marco de la democracia y la gente del Comando Sur ha emitido un comunicado donde señalan exactamente lo mismo, no tienen planteado implementar otro tipo de acciones por ahora, sino llevar a un diálogo y por supuesto que hay que ser perpicaz, Zapatero ha estado planteando esto ya a pesar de que la gente que estuvo hoy de la mesa de la Unidad Democrática solicitaron que se publicaran las actas y el presidente de Chile también, las actas donde se den los resultados porque eso que están publicados equivale a un porcentaje más o menos del 80% de las actas de la oposición pero hay un 100% de actas que todavía deben ser publicadas esto de solicitudes, de publicación de actas beneficia sin duda al régimen y hoy hemos visto también que Maduro estaba muy contento porque el presidente de Turquía, el señor Erdogan lo llamó para reconocer su victoria en ese proceso electoral amañado y para expresarle que está dispuesto de hacer nuevos acuerdos bilaterales con el régimen venezolano y en paralelo también es preocupante Jesús que los países que conforman la unión de países exportadores de gas han dado un espaldarazo a Nicolás Maduro y lo han felicitado también por el triunfo con lo cual pues la opinión pública empieza a dividirse y a preguntarse si estamos frente a un diálogo o a una negociación o simple y llanamente está pasándose la página porque hay muchos conflictos internacionales o porque se ha establecido acciones directas de influencia por países aliados al régimen como Rusia, China, entre otros y ahora vemos que Turquía Estados Unidos ha dejado a muchos con la boca abierta porque ellos han flotado en una base según la cual estaban aceptando al mundo González Urrutia como el presidente electo y luego han pasado a pedir que sean tanto los aliados o ex aliados del régimen Brasil, México y Colombia los que estén avanzando en este tipo de negociación que sin duda alguna le está dando más tiempo al régimen de lo que se había previsto inicialmente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!